Amigos, y les aconsejo, les recomiendo que vayan a visitar el canal de nuestra amiga Jessy Mundos. Ella le encanta grabar Ross, DJ Maxx, Marshalls y mucho más. Suscríbanse, está en la descripción su canal. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Negocios con María. Como pueden ver, aquí estoy en Marshalls. Hay muchísimo tráfico, no hay día, lugar donde estacionarme. También vine a entregarle a una seguidora del canal, que le gustaron algunas de las piezas que nos salieron en Macy's y en todo eso. Y es la segunda vez que me compra, entonces aquí nos quedamos de ver, le voy a entregar sus cosas. Pero dice que está una cola para pagar en marchas. Le digo, no te preocupes, aquí te espero. Entonces ahorita va a salir, quiero que nos muestre qué fue lo que compró. A ver si quiere, no sé si quiera salir y si nos quiera mostrar qué es lo que compró. Y bueno, pues acompáñennos. Si quieren, voy a entrar a la tienda y allá de estar haciendo cola, me dijo, aquí estoy. Nomás que no avanza. Acompáñenme amigos. Bienvenidos, no se olviden suscribirse, darle like y compartir si les gusta todo lo que hacemos. ¡Evidencia! ¡Evidencia! ¡Evidencia total! ¿Qué hubo? ¡Ay, la risa que trajo! Les estoy diciendo, la vamos a cachar. ¡Infragante! ¡Oh, Dios! ¿Qué tiene? Miren, ¿cómo te llamas? Alba. Alba. A ver amigos, aquí les digo que vamos a subir esos pedacitos, a la gente le gustan, que fue lo que compramos. Como pueden ver, nuestra amiga Alba, ahorita vamos a ver lo que yo le traje, pero miren, ¿qué tal? ¡Juguetes! Ese no perdió el tiempo, vean amigos, no perdió el tiempo. ¿Qué compraste? Un muñeco, juguetes para los nietos. Vean, la Navidad llegó, y llegó para quedarse, dicen. Me fue re bien. Sí, a ver, verán, si quieres, vamos al carro y allá les mostramos tus juguetes, vamos a caminar al carro y les mostramos sus juguetes y las cosas que me voy a comprar a mí. Yo pensé, no, pues ropa no, vea, ya me compraste un montón, pero yo le di muy buenos precios, amigos, ¿eh? ¿O no, Alba? Sí, claro. ¿Eh? Y muy buena ropa. Y buena, eso es lo mejor, la calidad. Ponte que te cueste igual que aquí o lo que sea, pero la calidad a veces también tiene mucho que ver. No, ya lo he buscado y lo más económico es $19.99. $19.99, lo más económico, dice que encontró. Bueno, vamos aquí a abrir el carro y ahorita... Porque ahora no traemos a la camarógrafa. Ay, ¿está en la escuela todavía? Sí, miren, amigos, aquí ya está Alba. Cuando llegue el Alba de la noche ya nos está, miren, todo lo que se compró. Sí, no es indiscreción. A ver, aquí, estos precios, ¿verdad? Hasta una bocina. Los precios. Sí, hay tres los precios. Miren, $15.99. Mira, qué hermosa muñeca, amigos. $15.99 este jueguito de la Baby Alive. Luego, aquí te compraste un Play-Doh de Wheels. Ese te costó $3.99. Mira, andamos. Porque luego llegan visitas con niños y no tienen nada ni qué darles. Ándale, para que se entretengan y los dejen platicar. Miren, amigos, se compró estos tenis. $34.99. Eso. Son Skechers. Vale. Ay, llegó Santa Claus. ¿No me habrá llegado a mí algo? Alba. Lo que Alba se acordó de mí, amigos. Ey, que este es de la Ana Klein. De la Ana Klein. ¿Estos cuántos te salieron? Estos me salieron $34.99. $34. Ay, dijeras, tú no estás. ¿Qué digas? Tú súper barato no estás. No, pero es que vas a San Isidro y ya estás súper escogido. Ajá, sí, sí, sí. Ajá, maniobrado. Es un regalo. Estos son Gently. Gently, esos se ven suavecitos. Ah, pues son de la... Son qué, Nicole. Sí, son súper comparabilizados. Estos sí te costaron $26. Estaban en Kleene, sí, está perfecto. En Kleene. Sí, nomás con una Wipe y la voy a limpiar con una de cloro. Y ya está el regalo. Ya está el regalo. Pero este está de súper nice. Sí, es que mi hermana camina mucho y dije, no. Esto está perfecto. Me hubieras traído unos a mirar. Mira, los únicos. Sí, sí, pues en Kleene, amigos, miren, $26. Este sí fue... Estos sí. Aquellos, el precio está ok, pero este está excelente. La marca y el... Estos, vean la piel por dentro, suavecitos. Hermoso. A ver. La bocina para el nieto. Ándale, la bocina. ¿Y esta cuánto te salió? Esa me salió como $24.99. Sí, aquí está el precio. $24.99. Y trae el bus, sí, sí. El chamaco tiene $14, pues perfecto. Ay, la locura total en su recámara, ¿eh? La discoteca. A ver, aquí, ¿qué más? Ay, otra muñequita. Esto le encantaba a Sara de bebé. Sí. Miren, este le salió en $16.99. Sí, no vemos bien los precios. Muy bien. Sí, sí, sí. Y sí, ¿eh? Pues ya para estar a vísperas de Navidad. Sí. Ay, este moñito. Squeeze my hand. Algo ha de hacer este. Sí. No, es para que aprendan a botonar, sí, per, cintos, agujetas. Es educativo. Sí, sí, es para una bebita. Mira, qué hermoso. Para que aprendan a ponerse el cierre. Sí, sí, sí. Sí, my video, mira. Sí, sí. Fíjate, yo te hubiera pasado ahí. Tengo, bueno, ahorita te explico. Tengo unos bien bonitos. Ahorita te platico. Me quedaron dos. De hecho, nomás me salieron dos y no los he anunciado. Pero bueno. No, es que no has anunciado. Yo ocupo juguetes todavía. Me faltan otra nieta y este. Dos nietas me faltan. Miren, ese carrito y este. Qué hermoso. A ver, este es $6.99, amigos. ¿Eh? ¿Qué tal? Aquí, ¿cuánto te gastaste en total, amiga? 204. 204, miren, 204. Tres pares de zapatos. Tres pares de zapatos. La bocina y los cuatro juguetes, cinco juguetitos. Seis. Seis juguetitos. Mira, ya ahorita les da sus pantuflas y ya. Ah, no, siete. Ah, siete. Acá compro otro. Sí, sí. El balón este, mira, me encantó. ¿Pelota? Sí. Ay, la sal. Me salió, ¿qué? $7.99 y se le prenden las luces. Ah, miren. Mira, se prenden las luces. Mira qué padre. Ay, qué bonito está. Sí. Uy, Sara es aficionada. Ella, puro balón quiere. Tiene miles de balones. De todos. Este me gustó para un sobrino. Sí, en la noche, vea que con esta padre. Está chiquito, tiene cinco años, así que. Lo va a entretener. Ajá. Te falta tu hija. Continuamos. Ya ven, aquí dice Alba que me falta Sarita, mi ayudante. Miren, estas blusas son las que a lo que vine yo. A ver, si quieres enséñenselas así, Alba, para que la vean. Vean, vean qué hermosa. Alba no tuvo mal gusto. Miren, esta es una. A ver, si quieres encontrar. Ándale, así. Esta es una Alfani. Miren, amigos. Vean qué bonita está. Esta se la va a llevar ella. Se las di a un súper precio. Más baratas que el Marshall. Eso sí. Y luego, esta también se va a llevar esta. Veanla. Esta es una de la INC con un precio de $72.59. Esta venía hasta empacada. También se la va a llevar. Esta es de la JM de Ida Macy's. Esta también es cara. Esta es muy buena calidad. Esta también se la va a llevar ella. Vean qué bonita. Y aquel saquito. Para esto ya me compró como casi todo, ¿eh, Alba? Seis piezas más, creo. No, ocho. Como siete, ocho piezas más. Miren, este es un saquito muy padre. La calidad bien suavecita. También de la Macy's. Todas estas piezas, amigos. Váyanse a ver el video. Aquí se los voy a dejar arriba en la descripción. Para que vean todas estas piezas, cómo las compré, en dónde las compré y por cuánto las compré. Entonces, este, pues no se diga más. Nos despedimos. Ojalá y les guste, amigos, que nos estamos grabando así de manera, pues, así más informal. Alba ni sabía. Pero bueno, este, aquí andamos en la vendimia. Yo le traje para que termine sus regalos de Navidad. Y bueno, y aproveché de grabarles algo. Un gusto. Y nos vemos hasta la próxima. Hola, amigos. Muy buenos días. Aquí para terminar este videíto, quiero hacerles hincapié que se unan al WhatsApp. Que dejen el nombre de Negocios con María agregado en su WhatsApp para que estén en contacto más directo conmigo o con Negocios con María. Recuerden que yo, será un gusto atenderlos. Y a los que ya están, les consta que les he estado, pues, ayudando en lo que puedo y contestando sus dudas. El número es, si te encuentras fuera de los Estados Unidos, para que lo agregues, será el 001-619-622-9101. Si estás dentro de los Estados Unidos, solo agrégame a tu WhatsApp con el número 619-622-9101. Ya con esto dicho, me despido de ustedes. Y ya saben, si necesitan algo, no duden en contactarme. Y amigos, no se desolviden, suscribirse, darle like y presionar las notificaciones. Ayúdenos a compartir. Pero vienen cosas nuevas, amigos, para este 2020. Para ustedes, para nosotros. Y por qué no disfrutarlas juntos. En este momento, si se darán cuenta por qué venimos manejando de, pues, así como se ve como de noche, pero no. Es el alba de la mañana. Es la madrugada. Vine al aeropuerto a traer a unas personas, amistades mías. Y, pues, ya estarán algunas cosas allá en México para si a alguien le interesan las pantuflas de Victoria's Secret o algunas cositas, va a ser más fácil poderlas desplazar desde México. Entonces, pues, si alguien necesita algo, acérquense al WhatsApp. Como ya han visto, amigos, en los videos, abriendo la paca de Amazon, de Macy's y de las pantuflas, déjenos saber. Ahí estamos contestándoles a todos. ¿Verdad, mami? Claro que sí, amigos. Entonces, no se olviden. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga y felices fiestas. Que Dios los bendiga y felices.